Hola, soy Eduardo Aguado López, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México y lo que pude escribir en este capítulo se titula de la esperanza al fracaso, la privatización del acceso abierto a 20 años de las 3B de los Estados Unidos de Budapest, de Tesla y de Urbín pues es una reflexión que busque enmarcar la problemática del acceso abierto debo mencionar que esto fue escrito antes de la declaración, recomendación de UNESCO de Sobresciencia Abierta y antes de la declaración de BOAI que nos da una nueva perspectiva sobre cómo abordar el problema de las publicaciones académicas y que también nos permite tener nuevas esperanzas de poder abrir y compartir el conocimiento desde una perspectiva no comercial. Lo que quisimos aquí hacer fue discutir precisamente cómo a pesar de que el objetivo del acceso abierto era abrir y compartir, en realidad se han creado nuevos muros de pago, se han creado nuevos modelos de negocio que han permitido la privatización del conocimiento por unas cuantas casas editoriales y se han construido un conjunto de sistemas de evaluación que no van acorde con la medición del desempeño de la actividad científica. Y en ese sentido los investigadores estamos más preocupados por publicar que por intervenir o por afectar nuestras investigaciones a la sociedad. En ese sentido creo que el capítulo es importante por la reflexión y particularmente por lo que se enfrenta en la actualidad. La política de los acuerdos transformativos y la transición de pagar por publicar y no por leer. Lo que evidentemente desde esta perspectiva el acceso abierto oro está transformando y privatizando el conocimiento por lo que desde nuestra perspectiva se debe impulsar con absoluta claridad el acceso abierto diamante. Por ello tenemos que hacer una clara distinción y dejar de hablar de acceso abierto así en general y empezar a llamar que hay un acceso abierto oro, otro verde y otro diamante asociados a modelos de negocio diferentes y con consecuencias distintas para la sociedad. Muchísimas gracias.